Van 1.581 fallecidos en Indonesia tras terremoto y tsunami por este desastre. Los hospitales y clínicas en Indonesia les hace falta mayor cantidad de suministros médicos y personal que afronte la atención de emergencias UN. En Indonesia se han registrado 1.581 fallecidos, 2.500 heridos. Y más de 100 personas siguen desaparecidas hasta la fecha por causa del terremoto y tsunami ocurrido el pasado 28 de septiembre en el norte de la isla Célebes, en el centro del país, así lo informó el gobierno del país. Por este desastre, los hospitales y clínicas en Indonesia les hace falta mayor cantidad de suministros médicos y personal que afronte la atención de emergencias de cada una de las personas que se encuentran lesionadas, reseñó Prensa Latina. Además, cerca de 66.000 casas se encuentran dañadas y alrededor de 71.000 habitantes fueron desalojados de sus hogares por medidas de seguridad. En un trabajo conjunto entre las agencias de la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales, ONG, se encuentran sumando esfuerzos con el fin de atender a los más vulnerables en áreas como logística, protección infantil y salud reproductiva. Por otro lado, también están ocurriendo deslizamientos de tierra y lodo, lo que ocasiona un problema a la hora de hacer entrega de asistencias. Punto. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, las necesidades que requieren mayor prioridad de asistencia es la de servicios médicos, agua potable, refugio y apoyo psicosocial.